¿Cuál otro? Le pregunta, ¿no? El niño va a la tienda y le dije al señor de la tienda, oye, 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 dame un pan. Le ve así al señor de la tienda, al niño, y le dije, ah, no, lo siento, hijo, no, vendemos pan, solamente vendemos jugo, yogur, leche de lala, y toda, hasta los, hasta los pingüinos. Y el niño, ah, está bien, no tenías que elegir, si quieres voy al mercado, no, no, está bien, vendemos pan, dijo el señor. Ah, ya te caché, Jeppy Jean. Sí, en serio, me hiciste con malos, a veces, pero a veces lo mejoro, esta o la próxima, le dije, oye, pero, 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 señor de la tienda, lo que pasa es que mis papás son huecanos, comendedores, con tangeros, lo coche, lo, vamos a cochechar el maíz, y siempre cuando está el jol se calienta para hacer palomitas, gris, paja. ¡Gracias! Público, maravilloso y gestionar. Público, maravilloso y gestionar, perfecto.